Sí, gracias por el espacio de todos. La verdad que contento, contento por la clasificación. Yo creo que este equipo se lo merece porque nunca deja de correr y son nada. Contento por el rendimiento de todo el equipo. Claro, hoy vinieron, se plantaron en el treo y lograron una victoria en condición de visita ante Municipal y en su estadio. Sí, yo creo que eso es algo importante porque venirle a ganar a uno de los equipos más altos de Guatemala, creo que es importante y como te digo, agradecido por la victoria y la participación. Chefe, importante el tema psicológico, que empiezan perdiendo el partido, estaba empatada la serie, pero en el segundo tiempo salieron con el deseo de buscar el gol de la clasificación. Sí, lastimosamente me había quedado una y creo que la desperdicía, pero pues como les decía, yo creo que en el segundo tiempo nos mentalizamos en salir a hacer mejor las cosas y pues creo que se notó la diferencia. ¿Cómo vas manejando la presión? ¿Ha sido la figura de esta capa, este torneo? Y conforme se acerca la pelea por el título, cada vez recae más sobre tus hombros un poco esta presión. No, pues como te digo, la verdad que agradecido por la confianza del equipo, del profe y de mis compañeros y pues nada, agradecido por todo eso. José, ¿esto también te ayuda, te sirve para que el cuerpo técnico de selección te vaya observando también? Bueno, es diferente porque a tu edad todavía puedes estar en muchas juveniles. Sí, como te digo, yo voy a seguir trabajando, tratando de hacer las cosas de la mejor manera y pues si se llega a dar esa llamada selección, voy a hacer las cosas de la mejor manera. Ahora están en semifinales, ¿cómo tomar ese reto de ser candidatos al título? No, pues yo creo que hacer lo que hemos venido haciendo, no achicarnos contra ningún rival porque en la cancha pues somos 11 contra 11 y pues nada, vamos a tratar de pasar esta lucha. ¿Pues estarían los goles más importantes de tu carrera hasta la mancha? Sí, yo creo que sí, anotarle a un equipo grande creo que es importante para tomar campeonato y pues nada, agradecido por todo esto. Gracias, Chepe. Gracias, Chepe.